La fe una persona logra hacer. Amén. La fe, hermano, hace cosas fuera de lo común. Nunca lo van a entender. Las personas normales lo van a tomar como una locura. Pero el que tiene fe, como Josué y Caleb dijeron, si tan grandes, son gigantes, la ciudad está enamorallada, pero si Jehová se agrada de nosotros, son pan comido. Miren, hermano, que Dios no los dejó avergonzados. Y cuando entraron a la tierra prometida, dijo, dijo Dios, de todos los que salieron de Egipto, nadie va a entrar, excepto Josué y Caleb, que hubo en ellos otro espíritu. En otras palabras, tuvieron fe. Hermanos, ¿cómo nos pudo llegar la fe hasta nosotros? Por esos hombres y mujeres que un día, hermano, nomás le creyeron a Dios. Y hombres como Jacob en esta ocasión, hombres que las circunstancias, los del momento, hermano, quizás Jacob, digo, quizás Jacob, no hubiera hecho un voto, no hubiera hecho un compromiso con Dios, si Dios no lo hubiera puesto en esa posición. Pero quiero que miremos rápidamente tres cosas acerca del voto de Jacob. Primero, la razón de este voto. Génesis 28.10 Y salió Jacob de verse van y fue a Arán. Y encontró un lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y acostose en aquel lugar. Lo dice y soñó y aquí una escala que estaba apoyada en tierra y su cabeza tocaba en el cielo y aquí que ángeles de Dios que subían y descendían por ella y aquí que Jehová estaba en lo alto de ella el cual dijo Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu simiente y serás tu simiente como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente y al oriente y al aquilón y al mediodía y todas las familias de la tierra serán benditas en ti serán benditas en ti y en tu simiente y aquí yo soy contigo y te guardaré por donde quieras que fueres y te volveré a esta tierra porque no te dejaré no te voy a dejar hasta tanto que haya hecho lo que te he dicho no te voy a dejar hasta que haga contigo lo que te estoy diciendo oiga la razón del voto de Jacob nos dice Génesis 3 Génesis 35 7 Génesis 35 7 y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel el Dios de Betel significa porque allí había aparecido Dios porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano cuando miramos la razón del voto de Jacobo hermanos en primer lugar porque salió hermano Jacobo iba huyendo de su hermano Esaú su hermano Esaú lo andaba buscando para matarlo y quitarle la vida su hermano Esaú estaba enojado porque le había se sintió como que le había robado la primogenitura y como que había robado la bendición paternal de la primogenitura pero vemos a Jacob salió huyendo salió huyendo de su hermano iba con temor por su vida pero además hermanos cuando ya en el camino dice la palabra Dios que se durmió y puso una piedra por cabecera y no sé cuántos habíamos tenido la experiencia de dormir en el monte hermano poner una piedra por cabecera hermano amén pero los que tuvimos esa oportunidad de andar en el monte hermanos y dormir allá amén en las famosas majadas hermanos cuando iba con mi abuelita chona a hacerme el coche que es queso de tuna nos íbamos y allá nos remontaron por la negrita a pelar tuna y a coserla y a hacer miel y todo allá nos dormíamos en el monte el grito de los coyotes bien clarito por qué noche es tan bella amén ahí estaba Jacob dormido hermano y puso una piedra de cabecera y cuando estaba dormido Dios le dio un tremendo sueño una visión en el sueño no solamente iba huyendo hermanos pero Dios calmó ese temor dándole una manifestación gloriosa y le puso una escalera que estaba en el suelo y apuntaba hasta el cielo hermano nomás pones a pensar en la tremenda escalera que Dios le mostró estaba pisando en el suelo la escalera y en el otro extremo estaba pegando en el cielo y luego miraba Jacob miraba ángeles que subían y ángeles que bajaban hermanos estaban esos ángeles que son los siervos de Dios hermanos subiendo y bajando subiendo y bajando por esa escalera y yo le digo una cosa hermanos que Dios le dio una manifestación gloriosa de la gloria de él como Jacob empezó a ver hermanos la gloria de Dios y los ángeles de Dios bajando por la escalera y subiendo por la escalera por eso cuando despertó dijo no es otra cosa que no yo no ciertamente Dios está en este lugar y yo no lo sabía hermanos la gloriosa manifestación de Dios cuando el Señor se le manifestó y el Señor prometió bendecirlo le dijo vas a hacer una bendición te voy a bendecir y vas a hacer bendición eso es lo que todo lo que Dios quiere hacer con nosotros nos quiere bendecir y quiere que seamos una bendición donde está hay algo de malo en eso es el propósito de Dios hermanos no hay nada como que Dios nos bendiga y luego que podamos ser bendición donde estamos hermanos hermanos usted cree que usted y yo estamos aquí por coincidencia Dios nos quiere usar pero nos quiere bendecir y quiere que seamos bendición a muchas familias de la tierra si lo miramos de esa manera hermanos todo va a estar mal y bien Dios nos quiere bendecir y cuanto no queremos que Dios nos bendiga hermanos si ese es el deseo de Dios quiere bendecir y no solamente eso nos quiere quiere que seamos una bendición hermanos amén no se sientan escúcheme bien hermanos que el diablo no los engañe no se sientan que son un tropiezo eso ese pensamiento lo pone el diablo es que aquí yo no me ha salido un tropiezo olvídese haga cuenta que el diablo le está hablando a su y que usted use eso de que pues aquí yo nomás soy un estorbo y que usted use eso para moverse a otro lugar que el diablo y que el diablo no se siente es un estorbo para moverse